Con mi burrito tabanero, hoy camino te veré Con mi burrito tabanero, hoy camino te veré Si me ve, si me ve, hoy camino te veré Si me ve, si me ve, hoy camino te veré El misterio mañanero, ilumina mi sendero El misterio mañanero, ilumina mi sendero Si me ve, si me ve, hoy camino te veré Si me ve, si me ve, hoy camino te veré Con mi cuachico voy cantando, mi burrito tabanero Con mi cuachico voy cantando, mi burrito tabanero Si me ve, si me ve, hoy camino te veré Si me ve, si me ve, hoy camino te veré Con mi burrito tabanero, hoy camino te veré Con mi burrito tabanero, hoy camino te veré Cabanero, hoy camino te veré Si me ve, si me ve, hoy camino te veré Si me ve, si me ve, hoy camino te veré